Si yo fuera tarde este atardecer no te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas mirarte un poquitico enamorada Te devolviera la fe que él te arrancó de la piel aquella noche Te invitaría a un café donde puedas embriagar Toda esa angustia llena de rencor que él te ha dejado Y esa desesperación que a leguas puedo notar Siembro en tus labios si juras tú jamás volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazaste el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué ya no sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Si te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven calma mi ansiedad No me dejes morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazaste el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Víctor Romírez Con el corazón Si yo hoy te leyera el anochecer Un libro nuevo te haría soñar Con otra historia de amor Donde alumbres como el sol Y entregues vida a la vida De este pobre hombre Que no puede respirar Y sin embargo aún así te corresponde Si me pudiera ocultar En la locura y decir Que ha sido simplemente en vano El paso por la vida Y me pudiera engañar Si siempre esclavo yo fui De las mentiras Y me mintiera ahora para consolarme Y que voy a consolarme si yo Aún cerca de ti debo vivir tu ausencia Y debo soportar tu indiferencia Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Yo te necesito Tú devastarías este infierno con un beso Dile si a mis labios No puedo creer que tú me dejarás morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sientes lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sientes lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!